¿Qué onda, manita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Déjenme acomodar esto. Si escuchan ese ruido, es la sirena de la policía, obviamente. Estamos nuevamente en Andomic. Vamos a probar otra parte, bueno, otra forma, otra manera. En los trabajos, la última vez estuvimos como, no recuerdo cómo estuvo. Vaya, sí que hay mucho movimiento acá, pero bueno, vamos a ver, a ver qué tal. El entregante, artillero avanzado, concesionario, podemos ser de todos seguros. A ver, creo que no puedo cerrar esto todavía, entonces creo que voy a hacer un engendro. Bueno, aquí estamos, chicos, con mis dentes. Me quedé como la última parte, entonces, este... Pues bueno, ahí estamos escuchando a las patrullas, porque hay muchísima, muchísima, muchísima actividad. Entonces, vamos a... Vaya, 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 debo de ocultarme primero, ya que la última vez sí nos fue demasiado mal. La última vez sí nos fue muy mal. Está cerrada la puerta a desbloquear. No puedo desbloquear. No sé si es nuestra última parte donde estuvimos ahí como... Me voy a quedar acá, chicos, me voy a quedar acá. Aquí me voy a quedar. Vamos a ver, equipo, munición... A ver, menos, no sé qué. Mochila, a ver, en la mochila. Inventario, no tenemos nada, chicos. Según yo me acuerdo que tenía... Ahí tengo una llamada, a ver. Anunciar, llamada de servicio, desactivar, reportar coche robado. Bueno, el caso es que... Bueno, no, 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 no puedo, no puedo. No sé dónde está Néstor. No tenemos nada, prácticamente. Entonces, homie, ¿será esta mi casa? No creo. No, desbloquear. Esta puerta está cerrada. No, no es mía, no es mía. Yo compré una parte, pero no me acuerdo exactamente qué parte compré, pero compré algo. No sé si ustedes se acuerdan. Yo no me acuerdo, la verdad. Encontrar vehículos incautados. No pude leer lo que decía, pero bueno, vamos a ver. Tenemos que movernos, es de noche, es de noche. Y, pues, la verdad que este juego está entretenido. El primer contacto me ha encantado, pero bueno. ¿Qué locura que pasó ahí? A ver. Este señor es un criminal. Yo soy un civil, o sea... Podemos entrar acá, bien. O sea... A ver. Es que, bueno, yo estoy más vestido como de criminal que qué cosa. A ver, pasamos por acá. ¿Qué es esto? Recuperar coches robados. Ah, aquí es donde podemos recuperar nuestros vehículos robados. Bueno, todavía no tenemos ni uno, pero bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y soy inocente ahorita por el momento. ¡Por el momento! Pero creo que hay mucho vandalismo. Hay muchos criminales, ya que están hasta platicando. Se pone grueso. Se pone difícil esto. Yes, parece que están robando. Entonces voy a meterme con ellos. No sé, vamos a ver qué tal. Vamos a cerrar. No sé si puedo cerrar. Puso. Ya lo encerré. Ya lo encerré. ¿Puedo poner seguro? A ver. No, no, no tengo permiso para ello. No sé qué estoy haciendo, chicos. Pero veo... Vamos a ver qué hacen de ellos, eh. What? Tal vez me confundo con ellos. Aquí hay alguien que está... Hay alguien que está ahí. No sé, o sea... Prácticamente no sé cómo elegir un arma. Cómo agarrar un arma. A ver. Modo de construcción. Tienda. A ver, tienda. Uy, uy, uy. Aquí sí necesito mucho, mucho dinero para comprar algo acá. A ver, efectivo. Pues, no. Uy. Uy, la policía. Voy a ver en primera persona qué está pasando. Porque la verdad, pues, yo no tengo nada que... Que... O sea, yo prácticamente ya soy como un civil. O sea, no he hecho nada. Noob. Y la policía está aquí. A ver, es el sheriff. Sheriff, sheriff. Por favor, saca el artículo que deseas vender. A ver. Inocente. Es que prácticamente no sé qué tengo que hacer. O sea, sí sé que tengo que buscar un arma. Aumento. Equipo. A ver. Pero es que no sé dónde puedo comprar este... El equipo, obviamente. O sea, no sé dónde comprar. Tengo ya esto. Y compré otra cosa más. Entonces, no sé dónde comprar las armas. No tengo armas. Solo escucho... Muchísimo. Muchísima acción por acá. O alguien te dejará tirado las armas. No sé. Ya está amaneciendo. Me voy a mover. También puedes ir por las alcantarillas. A ver, acá. Un inocente. Voy a entrar. No puedo entrar. No puedo entrar. No, no puedo pasar, chicos. No puedo pasar. ¿Qué está diciendo esa persona de acá? No puedo, no puedo entrar, no puedo entrar, no puedo entrar. ¿Lista blanca? No, 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 no. No, no sé, no sé, no sé. Necesito hacer algo. Ya viene la policía. Tengo que refugiar un poquito. Bueno, obviamente que no he hecho nada. ¿Por aquí puedo encontrar un arma? Probablemente. No puedo abrir. Hay cosas que no puedo hacer, obviamente, que están cerradas. Entonces, vamos a ver aquí arriba. ¿Cómo encuentro un arma, chicos? No sé cómo encuentro un arma. Quisiera saber eso. Un arma, la verdad, quiero ser malo. A ver, configuración. A ver, gráficos bajos, volver a unirla para... No, no, no. Sistema, tiempo de juego, quitar los sombreros al estar... No, 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 no. Aquí no es. Veo un camión ahí en equipo. Pero, ¿dónde puedo comprar arma? O sea, arma como tal, un arma como tal. No sé dónde. Propiedad. A ver, sobreescribir guardado antiguo. No, 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 no. Modo construcción. Tienda. En la tienda, me imagino, pero... No sé prácticamente cómo construir algo, chicos. O sea, cómo conseguir un arma. Presiónate y dirígete a la tienda del equipo para conseguir municiones. A ver, T. Sí, pero ¿dónde saco las armas? O sea, chicos, no sé dónde están las armas. O sea, mis armas. A ver. O sea, mis armas, no sé cómo sacarlas. No sé. Si alguien tuviera la respuesta como... Aquí hay sangre. Si alguien tuviera la respuesta como conseguir un arma. La verdad sería sensacional. Y es que todos aquí hablan en... En inglés. A ver. Ya mataron a alguien acá. Porno. A ver, a ver, a ver. Voy a buscar... Voy a escribir. ¿Cómo consigo un arma? A ver, espero que me... Que me... Que me puedan responder. Es que no se ven tampoco los mensajes. O sea, no puedo ver los mensajes, chicos. ¿Alguien acá que me diga? A ver. No. ¡Oh! ¿Qué? ¡Qué horrible! A ver. Eh... Carácter. No, no, carácter no. A ver, a ver, a ver. Vamos a quitarnos, yo creo que vamos a quitarnos el peleacate porque nos vemos muy... Ahí está. Ahí está. Porque nos veíamos muy vándalos. Ahora sí. A ver, trabajos. Artillero avanzado, pero me pide pagar cinco minutos, doscientos. ¡Uh! ¡Ulalá! O sea, quiero ser un criminal, la verdad. Este equipo está lleno. Compra el pase de juego. ¡Uh! ¡No puedo! A ver este. Entregante. Pagar cinco minutos. Dirige al aerodromo y elige hasta entregas ordenadas. Llevarlos a los jugadores para ahorrar su tiempo y para ganar. No, bueno, no sé. Concesionario. Poseer un vehículo en el más profundo de Nevada es una necesidad de vender vehículos sencillos. A ver. Seguro siete. Seguir que me dan artillero. Quiero ser malo. Pero es que no puedo todavía. A ver. Gobierno. Pagar. Convierte en guardia. Mantener el depositario seguro. Aceptar contratos. A ver. Necesitas tener un tiempo de juego. ¡Uh! No puedo. Y entregante. A ver. Necesitas tener un tiempo de juego de setecientos veinte minutos. ¡No puedo! Entonces, ¿qué puedo hacer, chicos? A ver. Armero. Bueno. Ya. Voy a entrar como criminal. Meseta Hippens. Par... Uy. Me gusta lo del bosque. El mapa está grande, chicos. A ver. No, no, no. Me gusta... Algo así. Como el bosque, como el bosque. Me gusta, me gusta. No sé si sea así, eh. A ver. Bueno, estoy acá y soy artillero. ¿Cómo consigo las armas? No lo sé. Esto lo vamos a averiguar ahorita. Es que no me quisieron decir, eh. No, no aparecen los mensajes. No me quisieron decir. Chicos, necesito ayuda. Si alguien sabe cómo puedo conseguir, eh. Bueno. Una... Una pistola que me pueda ayudar. Pongan en los comentarios, porfa. Que se hace... Difícil, ¿no? Saber cómo. O sea, vamos a ver acá. Tener el teléfono. Llamar, llamar a un servicio, anunciar, desactivar, reportar robo. A ver. Mensajes. Tengo mensajes. No, enviar. Maneja de entrada, no salida. Llamada de servicio. Taxi, comisión de remolque. A ver, policía. Vamos a ver. Creo que nada, eh. Creo que nada. Colgar. No, pues no. Bien, a ver. Necesito saber cómo puedo hacer eso. ¿Qué es lo primordial? Es que, a ver. Mochila. Inventario. No tengo nada. Equipos. Ah, ya. Uh, miren, ya. Ya me apareció. 600. A ver, comprar uno. Bien. Oh, ya tenemos algo. Ahora sí. Eso era lo que yo quería. Listo. Bien. Ahora sí ya podemos comenzar. Ya podemos comenzar la partida. Vamos a guardarla. Para que no sospechen de nosotros. Ahora sí. Chicos. Vamos a comenzar con esta acción. Primero quiero ir por un banco. Quiero, la verdad. A ver, a ver. O no aparecía porque no aparecía. O no sé por qué. Pero bueno. Atrás. ¿Qué más tenemos? Tenemos. Este. Eso es todo. Eso está bloqueado. Después lo podré desbloquear. Me imagino. A ver. 9 milímetros. Me imagino que es para esta. Comprar. A ver. Chaleco ligero. También lo compramos. Bien. Ahora. Snubs. Esta está chida. No sé si la compro. Creo que me va a ayudar. No, no, no sé. A ver. Arma a distancia. La voy a comprar. No importa. Ahora sí. Tengo un chaleco. Voy a poner el chaleco. Bien. Ya me coloqué el chaleco. Listo. Ahora. Esto se ve potente. Tienda. Gota. Recargar. Oh, vale, 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 vale. Ya tenemos todo. Ahora sí podemos seguir. Estamos en un poblado. Ahora para llegar al mapa. Bueno, a la parte donde tenemos que llegar. Hay que correr. No tenemos vehículo ahorita. Entonces, bueno. Eso es lo de menos. Es un vehículo. Vamos igual enseguida para explorar. Para conocer un poquito el mapa. Pero ya tengo una pistola, chicos. Yo con eso ya me siento bien. Ya. Ya me siento como más satisfecho. Más tranquilo. Me cansé. Ah, es cierto, me agoto, ¿no? ¿Qué tan lejos estaremos de la ciudad? O sea, de la ciudad. Ciudad no sé qué tan lejos estaremos. Aquí no creo que haya mucho movimiento. O sea, en esta parte. Bueno, no sé. O me enviaron otro mapa que no era. O yo elegí un lugar donde no va a haber nadie. A ver, correr por encima de los jugadores en las áreas ganan un nivel deseado. Permanecer en el camino. A ver. Ya llegamos al camino. Pero creo que sí voy a necesitar un vehículo para moverme porque me voy a tardar mucho, mucho, mucho. Pero para comprar un vehículo no sé si lo puedo comprar ahorita. Tengo 250. ¿Podré saquear esto? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé, igual y sí. Convertir dinero en bolsa. Entregar a ver. Convertir dinero en bolsa. A ver. No tienes dinero. Entrega a ver. Solo cipher. Bueno, no, no, no puedo, no puedo. No sé qué tan lejos estoy de la ciudad. ¿Puedo ver el mapa? No, no, no tengo para ver el mapa. Tengo llamadas. Necesito. Necesito un taxi, chicos. Necesito un taxi. A ver, a ver, ¿qué taxi me responde? Espero que me responda un taxi porque si no, no voy a llegar. Nunca voy a llegar. No sé qué tan lejos estoy. No sé si voy bien, si voy mal. Pero sí necesito un taxi. Espero que me pueda contestar y espero que pueda llegar un taxi. Aquí está. Yo, yo, señor, señor, señor. Yo, yo, yo. Voy, voy, voy. Uy. Aquí, 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 aquí. Bien, vámonos. Uy. Adiós, adiós, adiós. Oh. Eso está bien. Tener un taxi así que nos lleve. A ver. Vaya. Uy, sí, sí. Yo iba, chicos, en sentido contrario, chicos. O sea, recibiste un cheque de pago de 200. Muy bien. Sí, no, no, nunca iba a llegar, chicos. Yo me estaba yendo en sentido contrario. Eso es prácticamente. Nunca iba a llegar a la ciudad. Nunca iba a llegar. No saben que tengo un arma que la voy a ocupar, obviamente. Pero no saben que voy a hacer maldad. No saben que soy un bandido, que soy un criminal. No lo saben. ¿Qué me encanta de esos juegos? Ser el chico rudo. Obviamente, en Robby, me encanta ser más el chico bueno. Pero aquí me encanta ser el chico rudo. No sé por qué. ¿Qué tan lejos estoy? Nunca hubiera llegado. Y qué bueno que llegó este taxi. No sé si fue porque lo pedí o prácticamente porque tuve un poquito de suerte y lo conseguí. No lo sé. No sé cuándo lo... A ver. ¿Qué está haciendo ese señor? Sí, chicos. Prácticamente. Pides un taxi. Y... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué puede hacer este señor. Vamos a ver si la puede librar, si no. Si no, pues el otro está nadando. Pero bueno, nosotros debajo del agua, obviamente. Qué lógico. Bueno, ¿cuándo ha tenido lógica un videojuego? Bueno, hay unos que sí, unos que no. Pero aquí estamos todos. El concesionario de coches avanzado. Yo soy un artillero. Submarine Car. Vamos a ponerle acá. Excelente servicio. Excelente servicio. Wow, excelente servicio. Cinco estrellas, cinco estrellas, chicos. No sé cómo va a salir este taxista de acá. Cómo nos va a sacar, no lo sabemos todavía. Pero bueno, a ver. Cal de polis. I want to do redirection. A ver. No sé. Creo que... Ya fuimos. Servicio no viable. Uf. Bien. No tiene servicio. Servicio. A ver, vamos a poner acá. Ok. Bien, chicos. Pues no. Prácticamente no tiene servicio. No podemos seguir. No podemos seguir. Tenemos que seguir nuevamente. Vamos a ver si podemos pedir otro taxi. Porque la verdad, ese de ahí ya no se pudo. A ver. Vamos a pedir un taxi más. Llamar servicio. Taxi. Vamos a ver. Chanson y sí. Chanson y no. A ver. Estamos en medio de la nada. Todo está oscuro prácticamente. Y... Llamar servicio. Taxi. A ver. A ver. Llamar servicio taxi. Marcando. Localización. Ahí está. Ah, si corro. Obviamente que no me puede como captar. Lo sentimos. No sé qué dijo ahí. Que no. Creo que no tiene servicio, chicos. Entonces prácticamente no tiene servicio. No sé para dónde teníamos que ir. No podemos llegar a la ciudad. Rayos. O sea. Hubiera encantado. Ya tengo un arma. Pero bueno. Es cosas que luego pasan. Cosas que suceden. Que el taxista no sabe manejar. Te lleva y se ahogan. Voy a hacer última llamada. A ver. Matar personas inocentes mientras estás en un puesto de gobierno o emergencia. Te expulsará de tu equipo y te restringirá al unirte a él. Bien. Estoy llamando al taxi. Estoy llamando al taxi. Llamar a la de servicio. Taxi. Cuelgue. No puedo. A ver. Llamar otra vez. Creo que el taxista ya fue, chicos. Creo que ya no hay taxista. Creo que ya no podemos. Ya tenemos muchas llamadas haciendo al taxista. Y el aparecer que el taxista falleció. Falleció en el intento, chicos. Entonces, este. Bueno. Pues no. Prácticamente no podemos llegar a la ciudad. Porque desconozco dónde están. Necesitamos un taxi. Pero bueno. Vamos a dejar hasta aquí el video de hoy, bandita. Espero que en el próximo video. Quiero. La verdad. Quiero continuar. Quiero ver si podemos. Si puede ya pasar el taxi por nosotros. Para poder ir a la ciudad. O prácticamente me tengo que teletransportar hacia la ciudad. Para ya cometer crímenes. Pero sin más que decir. Nos vemos. Regalemos un super like. Nos vemos en un próximo video de Anomic. Hasta la próxima, bandita. Bye.